El Premio Iberoamericano de la Calidad, desde hace 23 años, reconoce a empresas y administraciones públicas iberoamericanas que brillan por su compromiso con la gestión excelente. En estos años, más de mil expertos, evaluadores y jurados de 17 países analizan a las candidatas en base al modelo iberoamericano de excelencia en la gestión. Las 235 organizaciones que ya han sido premiadas reciben un potente respaldo a su reputación con un premio apreciado internacionalmente. El premio es un proyecto de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, estando coordinado por la Secretaría General Iberoamericana, SEGIP, y gestionado por la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad, FUNDIVEC. Los premios de 2022 se entregarán en la cumbre que se celebrará en República Dominicana en marzo de 2023. Querido secretario, ya tenemos premiado. ¡Qué buena noticia! Déjame que te comente que el premio iberoamericano evoluciona junto a las demandas de la sociedad, que espera que las organizaciones se impliquen en la solución de los grandes retos. Por eso, desde 2020, hemos potenciado en los premios la evaluación del compromiso de las organizaciones con la transformación digital y con los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias a los países iberoamericanos por su apoyo a las organizaciones que confían en la calidad y la excelencia como modelo de gestión. Y enhorabuena a las organizaciones premiadas. Crece el número de empresas y de administraciones públicas iberoamericanas que son una referencia mundial. Son campeones en lo que se miran otras organizaciones, desarrollando un papel tractor esencial de las economías de sus países y del conjunto de la región. El Premio Iberoamericano de la Calidad apoya, a través del reconocimiento, la extensión de la excelencia en la gestión. Es una relevante aportación a los esfuerzos públicos y privados para hacer de Iberoamérica un espacio de competitividad a través de la calidad. Un reto que nos apela a todos. Enhorabuena a las organizaciones premiadas en las 23 ediciones del Galardón. Gracias, Andrés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!